La Municipalidad de Pérez Celedón está entre el grupo de cuatro ayuntamientos que firmaron un convenio hace algunos días con el Ministerio de Justicia y Paz para contar con un Centro Cívico por la Paz. Desde el Ministerio de Justicia y Paz venimos trabajando en programas que ayuden a eliminar la violencia y toda situación de crisis entre los menores y hemos tenido la oportunidad de firmar cuatro convenios con cuatro municipalidades, concretamente la Municipalidad de Pérez Celedón, la de Alajuela, la de San José y la de Goicochea. ¿Qué queremos con esos convenios? Poder ampliar los centros cívicos que en la actualidad funcionan en el país. El Ministro de Justicia y Paz destacó la firma y lo que significa para luchar contra la delincuencia. Ya contamos con siete, venimos con otros ocho centros cívicos más. El otro año queremos llegar a 15 centros cívicos que se convierten en una casa, en un lugar, donde los menores de 18 años pueden llegar a poder desarrollar todas sus competencias, todas sus habilidades en un ambiente de paz, de cordialidad, de armonía, libres de violencia, libres de bullying y toda serie de hechos que hoy consternan al país. La idea es que estos centros cívicos por la paz colaboren en bajar los índices de violencia que vive el país. Por eso yo me siento contento, me siento agradecido, no solamente de la firma, sino este compromiso que tiene el actual gobierno y el compromiso que está también teniendo alianzas con los gobiernos locales, con las municipalidades, para brindar esta ayuda y esta posibilidad a los niños y jóvenes que Costa Rica hoy necesita, se les brinden una nueva opción, no solamente de formación, sino de atención, de escucha y de capacitación. Creo que vamos ganando, vamos enfrentando la criminalidad con estos procesos de prevención. El centro en Pérez Celedón se ubicará en barrio San Francisco de Asís.